Amigos, la locura absoluta llegó. Esta semana había dos locuras absolutas. Messi de Champions, Ronaldo de Champions y un gran equipo de Champions. Pero había dos locuras. ¡Sí! Y pude vivir por fin. Después de un FUTCHAMPION en el que me hatearon como nunca, habiendo perdido los últimos tres partidos y pinchando el oro uno para ganar un oro dos, acá estamos. Una verdadera locura y miren el equipo que me armé. ¡Equipazo! La reacción ya la vemos. Un equipo en el que voy a usar el mediocampo con Milinko Vieira, un equipo donde voy a usar de cuatro a Cancelo, al Bicho de nueve, Mbappé por derecha, Neymar por izquierda y Eusebio armando juego de enganche. Como les dije, vendí a Ronaldo, vendí a Mbappé y con esto me armé el resto del equipo, comprando a Mbappé, comprando a Cancelo y comprando a Mendy. Todavía me falta vender a Lala, todavía me falta vender estos ochenta y pico de IF que faltan que suban, pero un equipo que voy a hacer con Gulli. Porque dentro del club tengo un montón de jugadores intransferibles, lo cual voy a hacer todo lo que pueda y el resto lo voy a completar comprando jugadores para tenerlo a Gulli. Esta carta en el equipo que tengo no puede faltar, porque esta carta la usas de principio a fin. Y no voy a pagar siete o diez millones por el Gulli 94. Lo quiero al Super Palmera. De verdad, todo esto no fuera posible sin los consejos del club VIP, club donde tenés el link en la descripción, club donde te enseñan a tradear, comprar, vender e ir generando monedas. ¿Cómo mejorarían ustedes esto? Quiero sus consejos, porque este equipo ha salido en vivo en Mixer, junto con mi amigo César, los chicos de la secta y demás. Me encantaría un Neymar de Champion para que tenga Química 10 y esa obsesión que tengo por la Química 10. Les estoy hablando mucho. Miren cómo fue la bestialidad de Ronaldo en vivo. No, pues ahí sí sería, o sea, si quieres algo seguro, seguro serían las monedas, ¿no? Camino, boludo, en el último sobre, y este vale monedas ¡De la Champions! ¡Vamos, a ver! ¡Por tu...! ¡No! ¡El bicho! ¡Ronaldo! ¡Ronaldo de la Champions! ¡Ronaldo de la Champions! ¡Che! ¡Ronaldo! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Ronaldo de la Champions, negro! ¡Ronaldo de la Champions! ¡No lo puedo creer, boludo! ¡No lo puedo creer, negro! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer, negro! ¡Negro, no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Buenísimo, buenísimo. Prefiero ser Ronaldo 10.000 veces y prefiero que no me siga saliendo Messi y sacar ese... ¡No lo puedo creer! ¡Porque el Ronaldo de la Champions te da toda la... ¡Pará! ¡Y es transferible, boludo! Escúchame una cosa. Vamos a tratar de buscar a la pulga de Champions porque no puede ser que se me siga negando. Pulguita ahí, te asomas ahí. Que te veo ahí. Escúchame. Si querés que te vea... Aparece en el FIFA o... Me muero por conocerte. ¿Ustedes vieron este tweet? De verdad, chicos. Es muy triste eso. Mis amigos youtubers todos conocen a Messi. Yo... Lo más cerca que estuve de Messi fue esto. Tengo fe que acá viene, hermano. Tengo fe. Lo bueno, ¿eh? Lo... 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 Lineker. Lineker. Vamos a ver si encontramos a Messi. Recuerden que estoy en vivo jugando a FUT Champions. Los espero a todos que se vengan para ver mi Super Elite. Bueno, ¿cómo... ¿Cómo estamos... Eh... ¿Cómo estamos arrancando, eh? Ya saben que... El detector de felicidad... Es acá, Leo. ¡Leo! No es este, potes. Pero... Pero... Chicos... No, no, no. Es que... A ver. ¿Lo puedo elegir a este? Sí. ¿Es Leo? Sí. Sí, es Leo. Leo. Sí. Es Leo. El tema al que quiero yo es el de 99. El de esta semana. No me hagas y le engaña a Pichanga. Vamos con Jorjito. Chicos, eh... Está siendo fuerte. Vamos con Jorjito porque quiero el de 98 o el Toti. A ver esta línea de des-MC que me... Que me estoy, po, eh. Me... Me estoy... Eh... No me hagan más bullying. No me hagan ilusionar con un 194. Se lo pido por el amor de Deus. No para. Esto es una máquina de uno tras otro. Vamos con Arthur. Nos hacemos los boludos. Seguimos como si nada. Y son las primeras seis cartas. Y son las seis buenas. Yo creo que no son buenas. Son buenísimas. Se va. Escuchame una cosita. No la negriemos. Vamos con Saravita, que es amigo de Gabote Mercadote. Y sigamos con la rachita good. Sigamos con la rachita good. Todo química. Danza la manivela. Marcelo Toti. Me encantaría eSport. Me encantaría. Pero, a ver. 88, Brasilero. No le pudo... Está perfecto. No es que está bien. Está perfecto. Y vamos a seguir como si nada. De momento es el mejor comienzo que he tenido en Putra. 89. No seas cagón, señorita. El tema es que si yo elijo a Chielli, tengo miedo después de no hacer enlace con el Arquiri y con el otro central. ¿Se entiende? Lo correcto es que vaya con un pique y me cague un poquitito. Porque después se me llega a escapar por poca química y pimba en las bolas. Chicos, chicos. Esto está siendo, de verdad lo digo, inmejorable. Nunca tuve tanta racha de buenas cartas como esto. Miren esto. Miren esto. A ver. Es que vos lo decís y te escuchan. Ellos te escuchan. Ellos te escuchan y te hacen el amor. Es increíble el detector de felicidad como siempre. Siempre te cagas, Evita. Siempre, siempre, always. A ver, de arquero, es increíble esto, che. Español 84. Yo lo elijo. 92, 90. Me engañón. Me gusta. Algún arquero de la Liga Santander va a venir. De estos cinco, necesito tres bombillas. Tres bombillas. Ronaldo Bicho. Estoy en vivo en Mixer jugando FUT Champion, amigos. A ver acá. Vamos con el que más tiene. Arias. Colombiano. A ver. A ver acá. A ver. A ver acá, eh. ¿Toca bomba? No. 84. Crisinto. No me empecé ese eSport. Porque me diste el bicho y seguí dándome. Bueno, Nelson Semedo, Barcelona, 83. Lo voy a elegir. Y la química va para arriba como, como un pedo abajo del agua, eh. Pimba, pedo abajo del agua, 192. Que no me lo saca nadie. Bueno. Me puede bajar por un banco de suplente Choto. 91 acá. Sterling. A ver acá. A ver, a ver, a ver. A, 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 a. A ver, a ver, a ver. A, 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 a. Che, ¿será la mejor carta de Marés el 87? Vamos con Bernardito 87. Carta naranjita. 192 adentro. Esto es una verdadera locurita, eh. ¿Locurita? A ver, a ver, a ver acá. Bueno, bueno, bueno. 89. Si es mí. El Chiellini lo estoy extrañando. Para serte sincero. Igualmente no tendría los 100 de química. A ver. A ver acá, amigos. A ver acá, amigos. Un food draft que arrancó soñado. Un Messi. Que vino. Pero no es la versión que yo quería. ¿Se entiende? A ver acá. Pero, pero Messi. Messi tiene que venir, si no me falla el cálculo. En estas tres posiciones va a venir gula gula. Chicos, va a venir. Gula gula. Gula gula is coming. Se siente. Bueno, a ver, dejate hacerle boludo, Seba. Porque te están tocando cartas de mierda. Vos seguís muy feliz por tu Ronaldo Inapac. Que te tocó en vivo. Y que le pasaste un poquito, un poquito, digo. El nepe a todos tus seguidores. Que te hicieron mucho bullying. Cuando perdiste los últimos tres partidos para oro uno. ¿Y ahora dónde están todos esos que se reían de mi oro dos? ¿Dónde están? Salgan de abajo de la cama, haters. Salgan de abajo de la camucci. A ver, Dani García. Daniel, escúchame. De verdad voy a terminar en un 191. A ver, Leo, Leo. No. Sergio Busquets, 90. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo vas? Dale, che. No vas. Dale, che. Ey. Acá. Y este por este. Ahí está. 191 adentro. Dos posiciones. O Leo, 99 de Champions. O Leo, 99 de Champions. Y Sport. Viene acá, Leo. Viene acá. Bueno. Bueno, bueno. Bueno. No quiere venir. No quiere venir. ¿De verdad voy a ser virgen de Messi también en draft y no me va a tocar? Última carta. 191 adentro. Estoy en vivo en Mixer jugando a FUT Champion. Messi me hace bullying. Ronaldo me tocó tres veces a lo largo de toda la vida. Dos mías. Una de oro, la de ayer. Y una vez al Team Papa a Nico Velasco. Amigos, los espero en Mixer. FUT Champion por delante. No vengan a moofarme. Me featuring R-EOP Lionel a性iar AUBONTE a bye. a a a A a a Gracias por ver el video.